El Código Orgánico de la Función Judicial lo que establece es que la Corte Nacional de Justicia se integra por 21 magistrados con sus conjueces y se renovarán por tercios cada tres años cada uno de aquellos. Entonces en este momento es importante, puesto que se está convocando al concurso de méritos y oposición para ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas que quieran acceder a estos cargos como son de jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia.